El Boxing Day de la Premier League estuvo cargada de goles en esta jornada. En un partidazo el City de Guardiola venció 6 goles por 3 al Leicester. Kevin De Bruyne, Marais, Gundogan y Sterling marcaban 4 goles en 25 minutos de la primera mitad. El City era una aplanadora total que le pasó por encima al Leicester que no reaccionaba y se fue con 4 goles por debajo en el marcador al descanso. La segunda mitad empezaría con reacción del equipo de Brendan Rodgers. James Madison, Luckman e Hige Nacho descontaban poniéndose a un solo gol por debajo de los locales. 4 a 3 en 10 minutos de la segunda mitad. Un partidazo que ponía a Guardiola preocupado. A pesar del susto el City logró recuperarse y Laporte de cabeza ponía el 5 a 3. Ya al minuto 87 cuando cerraba el telón Sterling nuevamente volvía a marcar y ponía el 6 a 3 definitivo en una jornada de locura de Boxing Day. Y hablando de locura y goles, el Arsenal de Arteta sigue imparable en la Premier League. 5 a 0 de visita al Norwich fue el regalo navideño del Arsenal a su afición. Doblete de saca, uno de la cassette y Smith's Rogue cerraron la manito del Arsenal que sigue subiendo escalones en la tabla de Premier League. El Tottenham de Conte sigue con buena racha en Premier League. Esta vez la víctima fue el Crystal Palace que cayó 3 por 0. Harry Kane, Lucas Moura y Song Hyunmin dieron la victoria al Tottenham que lleva 7 jornadas de Premier League sin perder. La última derrota fue el pasado 30 de octubre 3 por 0 ante el United. A partir de ahí y con la llegada de Conte las cosas han mejorado para el Tottenham. El Chelsea logró remontar al Aston Villa. Rich James en contra el 28 adelantaba para los locales. 6 minutos después el equipo de Tuchel lograba empatar a través de Jorginho desde el punto penal. En la segunda mitad Lukaku ingresó al cambio y fue el encargado de marcar el gol de la victoria al minuto 56. De esta manera se jugó el Boxing Day más goleador de los últimos tiempos en la Premier League. 25 goles en 5 partidos. Una auténtica locura.